Música Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión En tus besos yo encontrará, el amor que me brindará, el calor de tu pasión Es la historia de un amor, como no habrá otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Música Ay, como llega el oscuro, todo se me ha de volver Música Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir Yo te perdí, como pierde aquel buen jugador Que la suerte reversa marcó, su destino fatal Música Yo ya jugué, con mis cartas abiertas al amor La confianza que tuve troncho, nuestra felicidad Música Pero en cambio tu, me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color, de tu perversidad Música Yo ya perdí, y te juro no vuelvo a jugar Porque nunca yo volveré a amar Como te quiero a ti Música Como te quiero a ti Música Música Canción del dolor Lamento cariñoso Canción del amor Envuelto en sabor de llanto Canción del dolor Castigo por quererla tanto Amarca canción Amarca canción Prendida de mi corazón Música Música Canción del dolor Lamento de un cariño santo Canción del dolor Canción del dolor Envuelto en sabor de llanto Canción del dolor Castigo por quererla tanto Amarca canción Música Prendida de mi corazón Canción del dolor Canción del dolor Música Música Música